A pesar del precio del dólar paralelo, a pesar de estar fuera del aire, Jean-Marie, José Rafael, Led Varela, Manuel Silva, Alex Concalves y Luis Chatén están juntos. El show de stand-up que reúne de nuevo a los seis venezolanos que revolucionaron el mundo de las telenovelas y las finanzas. 11 de noviembre, Nueva York. 13 de noviembre, Houston. 14 de noviembre, Miami. 15 de noviembre, Orlando. Más información, arroba Luis Chatén. Y más que bueno, producciones, arroba gmail.com. Jean-Marie, José Rafael, Led, Manuel, Alex y Luis Chatén están juntos.